El río Santo Domingo en México es considerado uno de los más extremos del mundo. Sus constantes caídas de grandes alturas, con un caudal de mucha agua, representan no solo un riesgo, sino también una tentación para los practicantes del kayak. Rafa Ortiz, Ross Sturge y Evan García se midieron a superar ese colosal reto, el río con mayor desnivel del mundo, que se asemeja a unas escaleras por el constante descenso y el poco espacio para recuperarse.